¿Qué tal amigos? Es Chiloé Red Televisión, desde Chiloé al Mundo. Hoy en la costanera de Dalcagua, aquí un paseo imperdible para quienes nos visitan durante el verano en algunas estaciones del año. A mi espalda está lo que es el cruce, el transbordador que une el canal aquí a través de Dalcagua y la isla de Quinchao, que ahí existen dos comunas, como la de Curaco de Vélez y la comuna de Quinchao. Esto es Chiloé Red Televisión, conociendo un punto más de la provincia de Chiloé. ¡Gracias!